Mi nombre es Sasha Navarro y esta es mi vida auténtica, como yo la vivo. Primeramente quiero darles las gracias a las personas que hicieron este evento y a mi supervisora que me mandó con mi compañero Efren. Yo vivo mi vida auténtica a lo máximo. Estoy una persona muy feliz y gracias a Dios no he tenido ningún tipo de problema viviendo mi vida de transgénero después de mi transición. Gracias a Dios tengo mi trabajo, como dice otra chica amiga mía. Tengo mi apartamento viviendo sola y mi carrito también que me trae para allá y para acá. No sé, tengo un ángel o un Charming que tengo debajo de mis brazos y cuando voy a cualquier lugar, ahí estoy y me reciben con los brazos abiertos. No he tenido, gracias a Dios, ningún tipo de problema. Tengo una familia muy linda que me quiere. Solamente somos dos hermanas, una hermana y yo. Mi hermana es bien linda con sus hijas, mis sobrinas. Me quieren muchísimo. Yo quisiera que hubiera leyes que realmente aplicaran hacia las personas, hacia la comunidad para que no se discriminean. Especialmente chicas que no son pasables, que no se les haga como bullying, o sea, burla. Eso es lo que yo quisiera, porque yo he mirado y he tenido amigas y he mirado casos así que realmente se los han golpeado por no ser pasables. Muy triste mirar eso en la comunidad, porque al venir aquí aprendo muchísimo y lo que aprendo aquí lo voy a compartir con otras chicas. Yo trabajo en una, es una clínica, pero la clínica tiene programas para chicas transgénero latinas, como ya la vi. ¡Gracias!